Vienes ya a tu home studio con tu ordenador, tu interface, tus escuchas, tu DAO, tus plugins, todo seteado, todo funcionando a pleno rendimiento y te preguntas Oye, ¿qué más me podría pillar yo para complementar mi espacio productivo y para convertir mi dormitorio o mi cochera o mi ensayo en un lugar un poquito más eficiente y un poquito más creativo? Quédate conmigo porque tengo mucha información que compartir contigo al respecto Saludos camarada de produceaudio.net, me alegra tenerte conmigo un día más, me alegra formar parte junto a ti de esta revolución digital en la que podemos tener un estudio en casa por menos de lo que cuesta un teléfono móvil Y hoy no voy a hablar contigo de ordenadores, interfaces, escuchas, DAOs o plugins, sino que voy a hablar contigo de todo lo que complementa a estos cinco elementos, digamos, del estudio en casa mínimo viable Porque además de estos cinco elementos hay un montón de complementos en el mercado que te van a ser tremendamente útiles en tu trabajo diario Una serie de periféricos y de herramientas que van a facilitar tu día a día y que te van a permitir probablemente trabajar más rápido, de forma más eficiente, incluso más segura, ya lo verás Lo importante es que definas claramente las necesidades que tienes en tu día a día para solo invertir en aquello que vas a utilizar a diario y que vas a amortizar De hecho yo soy de los de amortizar o vender, es decir, yo si tengo un cacharro en mi home studio que no he utilizado en los últimos tres meses, yo le doy puerta Así que es muy importante definir claramente lo que uno necesita antes de poner ni un solo pavo encima de la mesa porque si no las fugas de capital serán inevitables En primer lugar, uno de los complementos que lógicamente yo te recomiendo y que si no tienes en tu home studio probablemente deberías valorar Si deseas grabar voces porque tú cantas o porque haces locuciones o porque haces podcasts o porque, no sé, o porque simplemente hablas, recitas, audiolibros El combo de micrófono, pie, cable y filtro antipop es un must, es una obligación para ti Lógicamente la única forma de grabar, no solo voces, incluso instrumentos, es tener un micrófono y su cable y su stand Porque no hay nada más cutre y más ruidoso que tener el micro en la mano Y por supuesto un filtro antipop si cantas porque desde luego las explosivas como la P o la B en un micrófono Son desde luego uno de los rasgos más significativos y más prominentes de una producción amateur Por eso este combo que además es tremendamente barato sé que te va a ayudar muchísimo en tu día a día De hecho recuerda en cuanto a micrófonos que los dos principales tipos que vas a encontrar por digamos precios módicos Son por un lado dinámicos y por otro lado de condensador Es verdad que también hay micros de válvula, micros de cinta, micros lobares Pero esos son micros mucho más caros en primer lugar Y probablemente micros en los que deberías pensar una vez que tengas un set básico de dinámicos y de condensador Así que pensemos en primer lugar en los micrófonos dinámicos como el Shure SM58 que estás viendo en pantalla Por un lado son menos propicios a capturar ruidos y sangrados porque son menos sensibles Normalmente tienen una membrana super dura de carbono que le cuesta muchísimo excitarse Y lógicamente pues si hay ruido detrás de ti, si estás en un ambiente ruidoso Van a capturar tu voz mucho mejor que un condensador porque no se van a comer todo el ruido De hecho fíjate que yo estoy justo utilizando ese modelo Y yo hago digamos mis vídeos y todas las locuciones que hago las hago con un micro dinámico Mucha gente dice ¡Hola! Es un micro condensador No, porque yo trabajo en un entorno ruidoso y no quiero sangrado Eso sí, los micro dinámicos como son menos sensibles van a capturar las señales digamos con menos capacidad de rango frecuencial Van a tener más recorte en el grave, probablemente un agudo menos preciso Así que eso hay que tenerlo en cuenta si quieres capturar cierto tipo de señales o de instrumentos Por otro lado los micros de condensador son mucho más sensibles que los micro dinámicos Son por eso mucho más precisos y lo capturan absolutamente todo Ruido de fondo incluido, por eso hay que pensar en entender ¿Qué necesito? ¿Qué uso le voy a dar? ¿En qué tipo de entorno trabajo? Voy a grabar solo una voz, quiero grabar también violines o una guitarra acústica Y en base a eso tendrás que valorar si prefieres un micrófono dinámico o un micrófono de condensador Por otro lado, otra recomendación que te puede ser súper útil especialmente si tú creas música Y eres compositor o compositora O si produces música para otros y en un momento dado tienes que hacer arreglos Y tienes que hacer instrumentaciones y demás Y es un controlador MIDI Si quieres tener acceso a miles de instrumentos y texturas Un controlador MIDI es una pasada y tremendamente barato El MIDI de hecho es una tecnología de los años 80 que ha sobrevivido porque es súper fiable Y porque además tiene una velocidad de transferencia brutal Porque si lo piensas un MIDI lo que está enviando es números Cuando tú tocas una nota, él envía un número y ese número llega a un instrumento virtual ¡Pam! que dispara un sonido según el número que tú mandas Incluso tiene control de sensibilidad, de velocity y demás Es decir, que es una tecnología súper precisa Y una tecnología que tiene más de 40 años Y aún a día de hoy sigue completamente vigente De hecho un controlador MIDI combinado con instrumentos virtuales como te decía Te va a permitir crear beats, crear armonías, crear melodías en tiempo récord Y acceder a violines, cuerdas, vientos, pianos Un montón de instrumentos que tú jamás tendrías en un home studio Y a los que puedes acceder a golpe de tecla Por otro lado, otra de las recomendaciones que te voy a hacer Y esto no tiene nada que ver con equipos, digamos, de creación musical Sino con equipos de seguridad musical La tecnología actual nos permite ser tremendamente creativos Y conseguir resultados astronómicos desde casa Pero recuerda que lo que tienes delante de tus morros Cuando estás trabajando es una máquina Y las máquinas fallan tarde o temprano sí o sí Por eso un disco duro USB donde guardar por un lado tus proyectos Y por otro lado incluso tus backups de sistema y demás Pues es una obligación Si no quieres perder por un lado tu trabajo Si un día tu disco duro falla Y por otro lado tu tiempo Porque lógicamente cuando un disco duro falla Si no hay un backup hay que empezar de cero Y eso es una pérdida brutal de tiempo De hecho yo no solo tengo un disco duro USB Para los proyectos de mi estudio, de mis clientes Sino que tengo uno idéntico que contiene la misma información Y que guardo en una habitación diferente a esta Si un día mi disco de trabajo falla Yo cojo el otro, compro uno nuevo Hago el duplicado y sigo teniendo dos Pero yo no pierdo la información No me lo puedo permitir Simplemente por un tema profesional Y te recomiendo que tú valores la posibilidad de comprar un disco duro Que vale cuatro pavos a día de hoy Un disco duro USB de un tera Y donde vas a poder almacenar como te decía Tus proyectos, tus ideas Incluso tu sistema y tus backups Para no perder ni un segundo Cuando tu máquina falle que fallará De hecho yo te he hecho tres recomendaciones Pero es verdad que la lista de opciones A la hora de comprar complementos puede ser ilimitada Y de ahí su peligro monetario Es decir, si no ponemos control La pasta se va volando en tonterías Por eso te decía que yo soy de los de Amortizar o no comprar Y si lo tengo, amortizar o vender Así de claro De hecho puedes comprar previos externos Para tener más colores de entrada Puedes comprar pies para tus monitores Para que no estén encima de la mesa Y no generen resonancias Juegos completos de microfonía Para grabar baterías Puedes comprar instrumentos musicales Puedes comprar tratamiento acústico Para tus alas Si trabajas con monitores Puedes comprarte un sumador analógico Un controlador MIDI con Face Es decir, te puedes comprar de todo Pero recuerda camarada Que no dejan de ser herramientas Y debes definir muy bien Cuáles son necesarias Y cuáles son un capricho ¿Vale? Y cuáles serán amortizadas Por alguien como tú Piensa muy bien en qué necesitas Y en qué vas a amortizar Y no tires tu pasta por el camino Yo personalmente lo he hecho Y he tenido que vender un montón de cosas Que he comprado y jamás he utilizado Así que te recomiendo que valores esto Antes de poner pasta encima de la mesa Porque una vez más La meta de un home studio Sano y eficiente Es justo el control financiero Y el decir Tengo la máxima capacidad Con la menor inversión posible De hecho me gustaría mucho camarada Que me dejes un mensaje Un comentario debajo de este vídeo Y que me cuentes por un lado ¿Qué complementos tienes tú En tu home studio? A lo mejor complementos Que yo no he mencionado en este vídeo ¿En qué basaste tu elección De esos complementos? ¿Y en qué basaste tu decisión De comprarlos? ¿Por qué compraste Esos complementos para ti? ¿Hay alguno De esos complementos Que ya no utilicen nunca Y que como a mí Te haya pasado Que has comprado algo Y luego has dicho Menudo capricho La que he liado Y que hayas tenido incluso que vender O que todavía lo tengas ahí Criando polvo ¿O hay alguno De tus complementos Que no lo sé Nos recomiendes Al resto de la comunidad Porque creas que es especialmente útil O especialmente eficiente Para tu trabajo En todo caso Comparte Porque compartir es vivir Y toda la información Que compartas con nosotros Desde luego nos iluminará Y nos ayudará a todos A crecer Digamos en paralelo Por otro lado Si estás pensando En comprar más complementos Para tu home studio Si estás pensando En actualizarte un poco O en no sé Mejorar un poquito tu estancia Tengo algo súper interesante Para ti Y es que te he preparado La guía definitiva De software y hardware Para el home studio Un pdf por supuesto De descarga gratuita Que contiene Pues 26 años De mi andadura Cacharreando Montando estudios Comprando cacharros Y vendiendo cacharros Desde luego Contiene la información Que a mí me hubiera gustado Encontrar Cuando yo monté Mi primer home studio Además Tiene un montón De enlaces De descarga directa Y completamente legal Y completamente gratuita A un montón de software Con el que vas a flipar En primer lugar Vas a encontrar Información acerca De los mejores interfaces Según tu presupuesto Y según tus necesidades Y como te decía Yo te voy a dar Enlaces directos A tiendas Donde puedes verlos Donde puedes ver su precio Donde puedes compararlos A mí estas marcas No me pagan Es decir Te voy a dar Los mismos consejos Que le daría a mi hermana O a un amigo O a un cliente Y simplemente Vas a poder chequear Equipos que yo mismo He probado Y que sé que funcionan Como un trueno Vamos a hablar también De los mejores monitores Y auriculares de estudio Para el trabajo Que tú y solo tú Haces en tu día a día Y te voy a pasar enlaces Para que puedas ver modelos Tremendamente baratos Y tremendamente efectivos Que yo mismo he probado Vamos a hablar De los DAOs Que puedes encontrar En el mercado Y te voy a pasar Enlaces de descarga Directa Y 100% gratuita Y 100% legal A todas sus versiones Demos Y a algunos DAOs Que son completamente gratuitos Y completamente funcionales Vamos por supuesto A hablar de los mejores Plugins gratis Y 100% legales De la red Y te voy a pasar Una lista de plugins De mis favoritos Que yo utilizo En mi día a día Y que te he ordenado Por plugins de EQ Plugins de compresión Y plugins de efectos Vas a flipar Y simplemente es Plap Le pego Y cae a mi disco duro Vamos a hablar también De los mejores complementos Para tu home studio Para que tengas Además del setup Mínimo viable Pues bueno Tengas opciones A la hora de complementar Tu entorno de trabajo Por supuesto Por muy poco dinero Y he incluido En este PDF descargable Toda la información Que como te decía antes A mí me hubiera gustado Encontrar Cuando monté Mi home studio Toda la información Que tú necesitas Para montar Un home studio Por menos De lo que cuesta Tu teléfono móvil A día de hoy O simplemente Para replantearte El home studio Que ya tienes Darle una vuelta Y maximizar Su potencial Y maximizar Tus resultados En fin Es un PDF Completamente gratuito Que puedes descargar En produceaudio.net Barra home studio O si eres español Home studio Todo junto Produceaudio.net Barra home studio Nos vemos allí En las redes sociales O donde tú quieras Que tengas un gran día Chao